En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea con nosotros, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora del Rosario, crea con nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Qué oportunidad bendita, qué ocasión más hermosa la que Dios nos permite estar aquí reunidos en su nombre. Bendito sea. Familia, familia, una palabra que de inmediato evoca recuerdos, afectos, en muchos de nosotros. Pero una palabra que se ha convertido en un terreno de combate en nuestra época. ¿Qué es familia? ¿Quién es familia? ¿Qué clases de familias hay? Estas son cuestiones duramente disputadas en nuestra época. La familia debería significar para cada persona el recuerdo de ese amor primero que nos recibió a la vida. Pero la familia sufre en nuestro tiempo numerosas dificultades y ataques. Y estoy seguro que ustedes han oído y también han repetido muchos diagnósticos. Voy a recordar algunas de las frases más repetidas. Los matrimonios ya no duran, por ejemplo. Esa es una frase que se dice con dolor. Muchos de ustedes, casados por la Santa Iglesia, ven con tristeza que sus hijos toman otros caminos. Me acuerdo una señora que me decía, ella tuvo tres hijos, y me decía, ninguno logré verlo casado en la iglesia. Ninguno. Es decir, que se da una ruptura entre la generación anterior y las nuevas generaciones. Esa es una ruptura dolorosa. Otra situación de familia también compleja. No se quieren hijos. La mentalidad anticonceptiva mira a los hijos como una amenaza para la felicidad de la pareja. Y esto se nota en frases que se sueltan como sin pensarlo. Te voy a recordar una. Nosotros, por ahora nos estamos cuidando. En uno o dos años, tal vez encargamos el bebé. Observa esa frase. Nos estamos cuidando. ¿De qué se cuida uno? Uno se cuida de un peligro. Uno se cuida de un atracador. Uno se cuida de un perro rabioso. Uno se cuida de una pared que se derrumba. Uno se cuida de un daño. Y muchas mujeres van soltando esa frase. Nos estamos cuidando. En esa sola expresión, es evidente que se mira al niño, que todavía no ha nacido, se le mira como una amenaza. Como decir, si llega el niño, se acaba la fiesta. Se acaba el disfrute. Tanto restaurante exótico, tanto paseo sabroso, tanta playa por visitar. Y llegó el bebé y arruinó todo. Hay muchas situaciones que muestran que la familia se encuentra en graves dificultades. Pero en esta oportunidad, hermanos, y bajo el amparo, bajo la mirada dulce amorosa de Nuestra Señora del Socorro, queremos tomar una actitud constructiva. Como de costumbre, les voy a hacer una sugerencia. Sigan el ejemplo de esta señora que tiene un cuadernito, tiene un esfero, bolígrafo, está escribiendo. Tomen apuntes. Tomen apuntes, escriban. Porque le cuento que sobre todo en la parte final, tenemos una serie de recomendaciones que pueden salvar familias de la mano de María Santísima. Y es muy importante que usted no deje perder esas recomendaciones. Si usted no tiene otro lugar donde escribir, utilice, por ejemplo, su celular, desde luego puesto en silencio. Muchos celulares tienen aplicaciones para escribir, o si no, usted puede escribir como si fuera un correo, y lo guarda en borrador, sea creativo. Pero es importante que usted tome apuntes. ¿Por qué es importante? Porque los apuntes que usted tome, hacen que el bien de este compartir no se quede en esta noche. Yo he sido testigo, por lo menos en parte, del amor con que se ha preparado este evento. Y siento una gratitud inmensa por nuestro padre Ricardo, por la emisora, y por todos los que han colaborado en la organización de este evento. Pero no queremos que se quede en una noche. Queremos que esta gracia que Dios nos está regalando se prolongue. Y una de las maneras es precisamente a través de lo que usted describe. Entonces, lo primero que hemos dicho es que es evidente que hay grandes dificultades en la familia. Dificultades actuales que además se unen a otras dificultades, llamémoslas más comunes o más repetidas. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Quiero decir, por ejemplo, pues, qué pesar y qué tristeza. Quiero referirme, quiero referirme, por ejemplo, a la situación de infidelidad. La situación de infidelidad que destruye la familia, que la debilita. Yo creo que ya tenemos que superar esa imagen, por ejemplo, del papá, que simplemente es un proveedor. Ahí le dejé lo de la comida y cree que con eso ha cumplido. Esa imagen del papá reducido a proveedor, hay que superarla. Son grandes en realidad las dificultades que pasa la familia. Pero les repito, nuestra actitud esta noche es sobre todo una actitud constructiva. porque el mensaje que quiero traer para ustedes, para ustedes todos, amados hermanos, es que ustedes y yo, y créanme que somos cientos y somos miles, ustedes y yo, desde hoy mismo, podemos empezar a dar pasos serios para que haya mejores familias. La familia empieza a mejorarse desde hoy. Además, lo que nosotros digamos aquí no es la única iniciativa. Hay multitud de movimientos preciosos, movimientos eclesiales que están trabajando. Y nosotros queremos unirnos a la fuerza de esos movimientos que respaldan y defienden la familia. Movimientos como Unidos por la Vida, como Lazos de Amor Mariano, movimientos como los grupos de oración, movimientos como nuestras comunidades parroquiales y sobre todo como el esfuerzo de tantos hermanos sacerdotes. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde se empieza a sanar una sociedad? En una época la gente decía que lo primero para sanar la sociedad es educar a los niños. Hay que empezar por los niños. Pero otro decía si empiezas por el niño ya empezaste muy tarde. Hay que empezar por los papás. Pero empezar por los papás ya puede ser tarde porque la gente ya llega al matrimonio con muchas ideas. Hay que empezar por el noviazgo. Y así podríamos dar la vuelta completa porque obviamente el tipo de vida cristiana y la clase de valores que tengan nuestros jóvenes va a ser decisivo en la clase de noviazgo que van a tener. Entonces la respuesta que te tengo y esta frase puede quedar consignada en tus apuntes es esta. La frase es todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que dar. Hay que ofrecer formación a los niños y a los jóvenes y a las jóvenes parejas y a los papás y mamás ya crecidos que tienen sus hogares. No nos detengamos a pensar si hay que trabajar solo en los niños o en los adultos si hay que trabajar solo en los papás o en los muchachos. La verdad es que en el momento en el que vivimos las necesidades son inmensas y créeme todos tenemos algo que aprender y todos tenemos mucho para dar pero mucho. Entonces nos hemos reunido para aprender en la escuela de María Santísima nos hemos reunido para aprender y nos hemos reunido para descubrir que tenemos bastante tenemos mucho para dar. ¿Qué temas habría que aprender? aquí es donde empiezan las listas y aquí es donde yo le doy gracias a Dios por las personas que toman sus apuntes porque le voy a dar aquí cuál es el pensum cuál es el programa que uno tendría que aprender si uno quiere fortalecer la familia. Por ejemplo si usted está en una parroquia usted tiene un grupo juvenil y usted quiere preparar una serie de temas una serie de temas para darle a ese grupo juvenil usted dirige convivencias o retiros en un colegio qué clase de temas hay que dar para fortalecer la familia desde los cimientos usted está en un grupo de oración donde asisten matrimonios y usted se pregunta qué hay que hacer hermoso que cantemos que alabemos que adoremos al Señor pero todo grupo de oración debe ser un grupo de formación todo grupo de oración allí donde haya oración tiene que haber formación Hechos de los Apóstoles capítulo 2 los discípulos eran constantes en qué en las oraciones en la fracción del pan en la enseñanza de los apóstoles en compartir los bienes eso quiere decir que para ser cristianos no podemos quedarnos solo con el menú de la oración y la oración es necesario también ser fieles a la enseñanza la formación y es necesario también aprender a compartir bienes y todo lo demás pero quiero destacar el papel que tiene esto de la formación entonces estas listas que le voy a compartir en este día y también a las personas que en otro momento escuchen esta predicación por ejemplo a través de la emisora de Nuestra Señora del Rosario del Socorro lo que yo le voy a compartir aquí cuando usted lo escuche es para que usted lo aplique en su familia para que usted lo aplique en su grupo para que usted lo aplique en su parroquia bendito sea Dios el clero los queridos hermanos sacerdotes de esta diócesis de Socorro y San Gil no son extraños para mí incluso hace unos años algunos de mis hermanos sacerdotes se acordarán tuvimos un encuentro específicamente de formación para ellos de modo que somos de los mismos y estamos trabajando en la misma causa que temas hay que estudiar para fortalecernos en temas de familia dados los desafíos que tenemos hoy esta pregunta es clave porque es aquí donde tomamos una actitud constructiva hermanos los católicos no podemos ser simplemente gente que se queja y que se lamenta hay tiempos aquellos tiempos aquellos en que si había familia y la familia era unida y era robusta y la gente rezaba hay tiempos aquellos mira las actitudes derrotistas frustradas nostálgicas no son las que más nos ayudan en este momento y hay algo que quiero decir especialmente a los misioneros catequistas predicadores y sacerdotes si nosotros nos excedemos en esa actitud de tanto lamento en realidad estamos enviando un mensaje muy triste y de profundo desánimo a nuestros jóvenes ellos se quedan perplejos porque llega el momento en el que se sienten culpables de haber nacido en una época en la que parece que ya no hay nada más que hacer por favor esos mensajes de derrota esos mensajes esos mensajes de nostalgia no son la verdad plena precisamente el cristianismo existe porque existe el cristianismo porque Dios sabe que el mundo está enfermo eso también lo escribiría yo si usted está escribiendo escriba eso porque existe el cristianismo porque Dios sabe que el mundo está enfermo Dios ya lo sabe nos lo decía el Papa Francisco la iglesia tiene que acostumbrar a verse como una especie de hospital de campaña a nosotros no tiene que extrañarnos que haya pecado que haya vacíos que haya heridas que haya frustración hermanos esa es nuestra tarea y esa es nuestra especialidad por favor dejar el lenguaje llorón dejar el lenguaje derrotista dejar el lenguaje nostálgico porque sabes lo que viene después de todos esos lenguajes tristes viene otra cosa peor lo que sigue es el lenguaje cínico y el lenguaje cínico es ya sabemos que es así pero ya eso se sabe que es así y cuando ya uno sabe que las cosas son así uno empieza a resignarse a que son así y ya uno no hace nada por cambiarlo por eso no queremos más ese lenguaje por eso queremos preparar desde ya la nueva generación queremos preparar la nueva generación de hombres y mujeres jóvenes fuertes creyentes entusiastas enamorados de Dios felices de María capaces de formar hogares renovados eso es lo que queremos amén eso es lo que queremos que el mundo está mal que hay mucho pecado que ya los valores se acabaron ese es nuestro trabajo ese es nuestro trabajo usted se imagina un médico que estuviera en la sección de urgencias de un hospital el médico por allá en la sección de urgencias y diciendo otro accidentado pero que está pasando en esta ciudad pero se dan cuenta mire ahí viene chorreando sangre pero que es esto mire otro fracturado ah pero que trabajo este usted diría señor usted que es médico que esperaba que era lo que usted estaba esperando señor ser médico ser médico es eso usted no se entra a una facultad de medicina usted no estudia medicina para que le llegue gente perfectamente sana feliz fuerte y además en su peso ideal no usted sabe que le va a llegar una cantidad de gente que no está en el peso ideal pero mucho peor que eso gente enferma o mal nutrida o con problemas de azúcar y heridos y fracturados y con tumores entonces dejemos la quejumbre por favor no más o sea ya sabemos que eso es así no más entonces que tenemos que hacer cual es exactamente nuestra responsabilidad que es lo que nosotros tenemos que hacer pues yo te diré lo que nosotros tenemos que hacer construir entonces empiezo hay cinco grandes temas por favor atentos a estos cinco grandes temas que hay que trabajar porque si empezamos a trabajarlos entonces empieza a formarse la nueva generación los que somos un poquito mayorcitos yo ya me ubico en esa franja tengo que ser realista los que somos un poquito mayorcitos teniendo claro que hay gente que me lleva bastante ventaja que ya no son un poquito sino un pocote mayorcitos porque somos un poquito mayorcitos debemos preocuparnos sobre todo por la siguiente generación que son los hijos los sobrinos los estudiantes todos esos muchachos que muchas veces nos encienden de amor a Dios con su entusiasmo temas cinco grandes temas primer tema hay que estudiar un tema que se llama hombres y mujeres hay que aprender a reconocer valorar celebrar y vivir la diferencia querida por Dios entre los dones propios del hombre y de la mujer permítanme que descaradamente les ofrezca como material de formación lo que ustedes pueden encontrar por ejemplo en mi propio canal este servidor de ustedes tiene un canal en YouTube ese canal se llama Fray Nelson en una sola palabra usted puede suscribirse a ese canal si usted entra a ese canal de YouTube que se llama así Fray Nelson en una sola palabra y usted busca el tema hombres y mujeres usted encontrará que he tenido ocasión de brindar mucha bendito sea Dios mucha formación sobre este tema en distintos países en distintos países en Estados Unidos en Perú en Bolivia aquí en Colombia en México hombres y mujeres porque es necesario que el hombre conozca y valore lo que es propio los dones propios de la mujer hay una frase que siempre es clave en esto no se ama lo que no se conoce y el hombre que no conoce los dones propios los regalos propios que Dios ha dejado en la mujer ese hombre seguramente maltrata el tesoro que Dios le da cuando le concede una verdadera novia una verdadera esposa pero también la mujer tiene que conocer sus propios dones la mujer tiene que apreciar la dignidad que ha recibido y tenemos todos que conocer también lo que ha recibido el varón lo que es propio del varón a la vez en el reconocimiento de las diferencias aprenderemos que también tenemos riesgos limitaciones diríamos pecados en los que somos más proclives a caer entonces es muy importante que nosotros como varones nos demos cuenta que tenemos algunos defectos que realmente nos rondan y en los que es muy fácil caer es muy importante que la mujer también conozca cuáles son los defectos que le pueden acechar con mayor frecuencia entonces hay que estudiar ese tema ese tema es precioso y cuando muchachos y chicas aprenden a conocer sobre hombres y mujeres todos salimos ganando de inmediato las relaciones de amistad las relaciones de noviazgo se mejoran entonces ese es el primer tema segundo tema hace poco hubo una marcha preciosa por eso tengo aquí el recuerdo de este pañuelo celeste una charla que se llamaba marcha por la vida bajo el lema salvemos las dos vidas segundo tema hay que hablar de la dignidad de la vida humana y hay que hacer mucha claridad sobre la gran cantidad de engaños que hay en este tema porque son muchísimos a mi me aterra cuando me encuentro por ejemplo en el confesionario con gente que ni siquiera cae en cuenta que el uso de anticonceptivos es contrario a la voluntad de Dios no tienen en cuenta eso no les han explicado ni los daños orgánicos que trae y sobre todo no les han dicho que la inmensa mayoría de los métodos anticonceptivos no importa cual sea su mecanismo de funcionamiento son abortivos solo le voy a mencionar uno los dispositivos intrauterinos no impiden la unión entre los gametos la unión entre el gameto masculino espermatozoide el gameto femenino el óvulo es decir que fecundación se produce concepción se produce que es lo que impide el dispositivo intrauterino la anidación es decir que el dispositivo intrauterino lo que hace es que el ser humano recién concebido no pueda anidarse en las paredes del útero de la mamá y por consiguiente sea evacuado eso se llama un micro aborto y mucha mujer no lo sabe y no lo ha confesado nunca son temas que hay que conocer hay que conocer el negocio del aborto muchas mujeres creen que el tema del aborto es yo fui me hice un aborto y me volví a mi casa y muchas personas pero miles de personas y eso incluye a muchísima gente de la iglesia católica no saben que hay toda una industria de venta de pedazos de ser humano pedazos de feto humano hay una organización que es la máquina abortista es la empresa abortista más grande del planeta se llama Plan de Parenthood se lo voy a deletrear para que usted lo escriba yo por eso le dije escriba escriba porque esto se le tiene que quedar a uno Plan ¿cómo se escribe eso? para que usted lo busque en internet para que se documente porque hay que aprender sobre este tema si nosotros advertimos de estos temas a las chicas a los muchachos es menos probable que ellos caigan en los graves errores en que están cayendo Plan se escribe P L A N N dos veces E y luego la letra D de dedo Planned Planned el otro es Parenthood esa expresión es en inglés por supuesto Parenthood ¿cómo es? la letra P de papá A R E N la letra T de tetero H O O y D de dedo Planned Parenthood teóricamente significa algo así como paternidad planeada Planned Parenthood pero Planned Parenthood es la máquina de abortos más espantosa y somos muchos los que estamos denunciando esa empresa es una empresa norteamericana y es una empresa norteamericana que tiende sus tentáculos a través de pactos políticos con otros países y las presiones para la legalización y la ampliación de la legalización del aborto en Colombia en Ecuador en Bolivia en Panamá en México es un tema de plata es un tema de dinero y el día que los jóvenes descubren que detrás del aborto hay un negocio ese día cambia completamente la manera como miran su sexualidad por eso estos temas hay que estudiarlos son temas serios hay que hay que estudiarlos bien y hay que estudiarlos no en mentalidad llorona sino en mentalidad de combate y en mentalidad de victoria así hay que estudiarlos en mentalidad de vamos a avanzar en mentalidad de que nuestros muchachos y nuestras muchachas se merecen mucho más la chica que va a un abortuario eso no se llama clínica las clínicas son para sanar la chica que va a un abortuario en Estados Unidos ella siente que se deshizo de un bebé es mucho más que eso el ser humano fue asesinado pero las partes de ese ser humano tienen precio las partes de feto humano tienen precio y es un precio alto y hay toda una industria que necesita pedazos de feto para seguir funcionando esa es la realidad de la planeación que propone Planned Parenthood temas como esos hay que estudiarlos y es muy importante que los jóvenes sepan contra que estamos luchando cuando nosotros decimos que queremos salvar las dos vidas por supuesto las dos vidas son las de la mamá y la del bebé entonces primer tema que hay que estudiar para tener una perspectiva constructiva positiva primer tema para estudiar hombres y mujeres segundo tema dignidad de toda vida humana tercer tema es necesario pensamiento crítico sobre la construcción de la sociedad fíjate como hay un hilo dentro de estos temas usted que opina del hecho de que la gente en un país muy querido Argentina rechaza masivamente el aborto y el presidente entonces dice que va a proponer una reforma del código penal para lograr entonces el aborto por ese otro camino o sea se supone que nuestros gobernantes son representantes de nosotros no se supone que eso es democracia se supone que la democracia es eso se supone que ellos nos representan a nosotros pero ahora tenemos a un presidente estoy luchando por no decir un desgraciado que después de que el pueblo le dijo no entonces ahora busca otro camino para lograr lo mismo si usted es un joven pensante y yo sé de la mentalidad independiente y de la mentalidad fuerte y del corazón vigoroso y fuerte que tiene este Santander entonces yo apelo a ese corazón y a esa mente está libre para hacerle esta pregunta ¿por qué un gobernante al que el pueblo le ha dicho no vuelve y propone lo mismo por otro camino? cosa que también ha pasado en Colombia con otros temas pero no me hagan hablar sigamos con el tema provida ¿por qué pasa eso? y entonces la pregunta que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes para que se la hagan y yo como estoy de feliz de ver tanto rostro joven aquí muchachos chicas los amo en Cristo ¿sabe por qué? porque ustedes son los que van a tener que dar lo más duro de estas batallas a mí lo máximo que me hacen es bloquearme en redes sociales ya me lo han hecho algunas veces pero los de las batallas duras son ustedes jóvenes son ustedes entonces hágase esta pregunta ¿por qué un presidente al que el pueblo le dice no queremos aborto busca otra puerta para volver a vender el mismo el mismo desastre moral ¿por qué? solo hay una respuesta posible porque él está respondiendo él está obedeciendo a intereses que están por encima de él es decir que nuestros supuestos gobernantes en una gran cantidad de casos pero una gran cantidad de casos están respondiendo a grandes intereses y por eso es necesario que nuestros jóvenes desde pequeños desde que pueden entender los temas descubran que hay una cosa que se llama nuevo orden mundial y descubran que más allá de si yo soy ecuatoriano o yo soy costarricense o yo soy paraguayo o yo soy español o yo soy filipino por encima de esas fronteras que en buena parte son ficticias hay intereses transnacionales intereses globales que tienen grandes fuentes de financiación cuando uno empieza a descubrir esto uno empieza a ser independiente y uno empieza a darse cuenta de una realidad hermanos amados muy pero muy pocas instituciones tienen los recursos el conocimiento y el volumen en la voz para oponerse a esas presiones transnacionales y globales y una de las poquísimas instituciones prácticamente la única que puede oponerse se llama iglesia católica y esa es una de las razones por las que interesa hermanos amados esa es una de las razones por las que interesa desacreditar al máximo la iglesia católica en lo cual los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto de desacreditar la iglesia y le voy a dar dos pruebas irrefutables mejor dicho le voy a dar tres pruebas irrefutables de como los medios de comunicación están brutalmente sesgados en contra de la iglesia porque al parecer también los medios de comunicación responden a una agenda que está más allá de sus ideales esos que se estudian en una facultad de comunicación social ejemplos concretos sucede un acto terrorista contra la población negra de inmediato los titulares dicen se atacó a la población afrodescendiente se atacó a la población negra sucede un ataque contra una persona homosexual de inmediato grandes titulares síntomas de homofobia de intolerancia y de discriminación contra el homosexual sucede el incendio de la catedral de Notre Dame en París el señor presidente de Francia Emmanuel Macron no menciona una sola vez al cristianismo ni a los católicos ni a la iglesia simplemente se daño un monumento vamos a reconstruirlo esa es la manera como nos tratan segunda demostración sucede un escándalo en la iglesia tristemente tristemente algunos y muchos de esos casos son ciertos muchos abuso sobre todo el abuso de menores por supuesto es algo repugnante por supuesto es algo triste por supuesto es algo vergonzoso nadie lo niega gran despliegue especialmente en la época de Benedicto ay Dios mío gran despliegue sacerdote abusó de un niño tiene que salir la foto del niño el trauma del niño la entrevista con el psicólogo lo que dice la mamá la tristeza del perro de la casa todo hay que documentarlo páginas y páginas y días y días hablando del asunto no le quito nada de gravedad y nada de importancia al asqueroso crimen del abuso de menores pero destaco la manera como se tratan las noticias resulta que la institución en todo el mundo que tiene más lugares de asistencia a pobres niños enfermos de sida enfermos de lepra desnutridos más que la cruz roja es la iglesia católica eso no se dice eso no se dice miles y miles de sacerdotes se gastan se queman se inmolan todos los días trabajando y ofreciendo lo mejor de sí por niños por jóvenes por ancianos por parejas silencio por eso alguien dijo los sacerdotes son como los aviones solo salen en las noticias cuando alguno cae entonces fíjate date cuenta porque uno tiene que tener pensamiento crítico en estas cosas y luego hay un problema de abuso en la iglesia despliegue inmenso pero un momento un momento un momento un momento y los otros abusos los abusos que se presentan en la familia hay entre treinta y cuarenta veces más abusos en el entorno familiar que en lo que tiene que ver con la iglesia eso no se toca hay entre quince y veinte veces más abuso de los niños y niñas en el entorno escolar de lo que sucede en la iglesia eso no se toca hay porcentajes iguales o mayores de abuso en otras religiones incluyendo el budismo que parece tan tranquilito entre treinta y cuarenta hay abusos semejantes o mayores en esas en esas otras religiones eso no se toca poco a poco van saliendo por allá en las páginas secundarias de los diarios entonces los jóvenes especialmente los jóvenes me perdonarán las personas mayores pero yo tengo una especie de obsesión con los niños y los jóvenes los jóvenes tienen que aprender estos temas y tienen que saber y documentarse mejor de lo que yo estoy mucho mejor porque esos son los argumentos que hacen que uno no sea un católico acomplejado porque es que el modelo de joven católico que teníamos en una época era un joven que prácticamente tenía que pedir perdón por todo perdón es que yo pues pues soy soy católico que usted es que no es una tos que tengo una cosa hay que me hacer necesitamos jovencitas y necesitamos muchachos que se paren bien en sus dos piernas que miren de frente y que digan soy católico pasa algo eso es lo que necesitamos pero para eso hay que formarse para eso hay que formarse y ese es el trabajo que tenemos maestros catequistas predicadores y sobre todo sacerdotes háganme el favor hermanos sacerdotes que están siguiendo esta transmisión o que están aquí presentes hermanitos tenemos mucho trabajo cuarto tema hay que hablar de la grandeza y la belleza del dominio de sí mismo puede una persona aprender a dominar sus apetitos claro y se pueden lograr cosas asombrosas claro nada oye esta frase para tus apuntes nada excelente se logra sin una gran cuota de sacrificio personal y sabe una cosa todos los aquí presentes pero especialmente nuestros jóvenes son capaces de grandes sacrificios grandes no pequeños grandes sacrificios y tal vez somos nosotros los sacerdotes los que los estamos acostumbrando a que la pastoral juvenil tiene que ser una pastoral fofa una pastoral tan light tan suave tan llena de fotos fotos y pasemosla bien pasemosla bien y más fotos y que estén contentos y resulta que muchos de nuestros jóvenes lo que necesitan es cuotas de gimnasio duro gimnasio espiritual por eso el cuarto punto de formación es tenemos que volver a las fuentes de la autodisciplina del ascetismo de la grandeza del esfuerzo a mi me gusta y me descansa ver algunos videos que hoy son tan fáciles de encontrar en instagram o en youtube sobre habilidades que tiene la gente es algo que yo disfruto mucho tal vez porque mis propias capacidades físicas nunca fueron especialmente sobresalientes esa es la realidad entonces el otro día estaba viendo el video de un muchacho yo lo llamo un muchacho pero podía tener casi 30 años este señor tiene una habilidad impresionante entonces el se para así como hacen en la gimnasia se para de manos pero atraviesa todo un salón así caminando en las manos de una fuerza impresionante luego vi otro video de un señor que tiene el record de escalada ustedes saben que ese es un deporte ahora no tienen una pared con una serie de salientes especies de rocas y cosas así y la idea es subir por esa pared y entonces yo estaba viendo un video del campeón de eso el tipo es supremamente musculoso con una fuerza impresionante yo nada más pensaba cuantas horas de entrenamiento tiene eso el hombre sube una pared de 6 metros en menos con toda seguridad menos de un minuto pero es una cosa de segundos o sea parecía que estaba jugando casi no utiliza ni siquiera las piernas pura fuerza de brazos pero es que tu ves a ese señor y te das cuenta que tiene muchísimas horas de entrenamiento pero muchísimas luego vi otro video ustedes dirán que yo no hago sino ver videos de esos mira esta es una chica es una chica que no tiene 15 años su hermoso cuerpecito de jovencita ella pone unas copas de plástico que están espaciadas no más de 50 60 centímetros y hace una fila como de 20 metros y va patinando lo de ella es patinar y va patinando y pasa por en medio de cada una de esas copas a una velocidad impresionante yo decía como lo hace cuantas horas de entrenamiento tiene eso cuanto esfuerzo pero no hablemos solo de los deportes hablemos de las dietas de los esfuerzos que hace la gente por tener un cuerpo bonito por tener un cutis perfecto por tener la figura que envidian y que sueñan hermanos el ser humano está hecho para conquistar metas para lograr resultados por favor cuidado con esa pastoral juvenil que consiste solamente en la pasamos bien y ánimo chicos que la próxima convivencia será más divertida hay una expresión que se utiliza en inglés como me ha tocado tanto vivir y predicar también en esos países entonces se me queda es que se me queda la expresión la expresión en inglés es va a ser divertido entonces tenemos una pastoral juvenil en la que todo tiene que ser divertido bueno y ahora ánimo muchachos esto va a ser muy bueno y ahora listos esto va a ser muy divertido la van a pasar muy bien y yo hago una pregunta el tipo ese que logra subir una pared de 6 metros en menos de 30 segundos seguro le pareció divertido todo yo creo que no y la chica esa que parece que estuviera bailando entre las copas y no toca una sola es que no toca una sola yo nada más me pregunto cuantas veces se cayó se raspó se golpeó pero siguió entrenando hermanos la juventud está hecha para el esfuerzo es que necesitamos esfuerzo y necesitamos sentido de conquista y cuando nuestros jóvenes aprenden el sentido del esfuerzo y de la conquista entonces tú les puedes hablar de un esfuerzo y de una conquista que es muy interesante sabes como se llama pureza aprenda a ser dueño de su cuerpo que no le gane el maldito porno que no le gane sea más fuerte que la pornografía sea más fuerte así se la pretendan meter por el tv cable por el netflix por el celular por el internet sea más fuerte hermano aprenda a vencer esa es la formación que tenemos que dar a nuestra gente aprenda a vencer hagámonos esta pregunta en nuestras parroquias en nuestros grupos juveniles en nuestros colegios católicos y casi que le pongo comillas al católicos en nuestros colegios católicos estamos formando la gente para la santidad para el esfuerzo para el combate o los estamos formando para que sean de sus buena persona que el río se los va llevando ¿no? de tal manera que si hoy el matrimonio se acaba y después se acaba se acaban los hijos y después se aprueba la eutanasia y después se aprueba la droga y todos vamos mirando y todos vamos en fiesta y que siga la fiesta los estás preparando para que sean cómplices de la fiesta o para que sean ejército de la victoria y hay una cosa muy curiosa esto vale también para las comunidades religiosas las comunidades religiosas que ya descubrieron que la juventud se hizo para el heroísmo como repetía San Juan Pablo II las comunidades religiosas que descubrieron que la juventud se hizo para el heroísmo tienen vocaciones y se les quedan las vocaciones las comunidades religiosas en cambio que tratan de mantener ahí a los muchachitos o a las muchachitas más o menos como que cuidado te vas a deprimir pero si te has sentido un poquito ofendida entonces te hablo más más despacio y si necesitas otra cosa tal vez si te envolvemos en un colchón de plumas claro esto tiene que tener sabiduría no es sufrir por sufrir y hay que tener mucho cuidado con los autoritarismos hay que tener mucho cuidado con la violencia institucional hay que tener mucho cuidado con el dogmatismo y el clericalismo totalmente de acuerdo pero que si no hay esfuerzo los pierdes pierdes a los jóvenes de tu colegio católico pierdes a las novicias de tu comunidad pierdes a los seminaristas de tu seminario los pierdes porque los pierdes es así de sencillo y la razón es muy simple piensa el esfuerzo mental espiritual y emocional que tiene que hacer una chica para decir me voy de religiosa si ella llega y no nota una diferencia clara si no nota que se está muriendo de amor por Cristo no le termina de haber sentido a eso si ella llega y su vida sigue más o menos como siempre fue más agua afuera es que es un asunto muy simple entonces hay que enseñar la belleza del autodominio la belleza de la conquista de la propia voluntad siempre bajo la mirada de Dios siempre sabiendo que de él proviene como lo dice la escritura el querer y el obrar solamente de él viene pero es que hay que hacerlo que si no lo hacemos los estamos perdiendo y tú mira el mapa de las comunidades religiosas con vocaciones y el mapa de las comunidades sin vocaciones y tú mira el fracaso que hemos tenido en una gran parte de la educación católica y te lo digo yo que soy egresado del colegio santo tomás de aquino de los padres dominicos en Bogotá pero mayormente hemos fracasado en la educación católica no nos digamos mentiras dejemos de maquillar este asunto esa es la realidad de lo que hemos tenido quinto punto mis hermanos es necesario ofrecer los temas de enseñanza de la iglesia sobre la persona la pareja y la familia pero fíjate que lo pongo de quinto punto no se puede hacer tan teóricos desde el principio repito rápidamente los cinco puntos hombre y mujer dignidad de la vida humana pensamiento crítico dominio de sí mismo y ya con esa base entremos entremos a la enseñanza de la iglesia sobre estos temas ese es un buen pensum ese es un buen programa para que nuestros jóvenes sepan que vale la pena ser católico terminemos estas reflexiones hablando sobre el amor aquí no se trata de cuánta gente dominamos quiero insistir en esa parte aquí no se trata simplemente de formar robots hermanos lo verdaderamente grande aquí lo realmente interesante aquí es el amor ese hombre que puede caminar sobre sus manos esa chica que danza con sus patines entre copas ese que escala paredes cada uno de ellos tiene su propio amor a veces a veces es amor por el esfuerzo físico o por el cuerpo que logran el amor que tengas es el motor que tienes escriba esa frase que le conviene el amor que tengas es el motor que tienes entonces por eso todos estos temas que hemos dicho quedarían en pura teoría o serían instrumentos de simple dominación de la población si no nos mueve un amor que sea limpio y noble tomado del corazón mismo de Cristo entonces vamos a pasar con unas recomendaciones para elevar la calidad de nuestro amor porque acuérdate que la obsesión nuestra es ser constructivos no podemos seguir aquí nada más lloriqueando y diciendo tiempos aquellos tiempos aquellos no señor los tiempos bonitos hay que construirlos y eso viene de aquí en adelante y ahí entramos usted y yo en construir tiempos mejores entonces la clave está en el amor siempre es el amor el motor que va a hacer que cada uno de estos temas que estas grandes áreas de crecimiento se haga una realidad en nosotros y en nuestras familias y en nuestros jóvenes y lo más hermoso que te vas a encontrar es como cada uno de estas recomendaciones prácticamente cada una de estas 10 recomendaciones la encontramos las encontramos reflejadas en María Santísima por eso ella es nuestra verdadera y mejor aliada para renovarnos en el amor y para renovar nuestras familias la frase clave es esta el amor no debe ser una abstracción un ideal lejano o una simple palabra el amor no se aprende así el amor se aprende como realidad concreta conocida y vivida en cada etapa de la vida entonces que hacemos para que nuestra gente se sienta amada porque créeme que la mayor parte de los errores que la gente comete es buscando amor es buscando amor y si nosotros hermanos si nosotros entramos en una nueva pedagogía del amor con las claves del corazón de Jesús y el corazón de María la victoria está asegurada entonces 10 claves para que el amor no sea una abstracción no sea un ideal sino una realidad y una realidad preciosa 10 claves es decir 10 ejercicios concretos que tu querida amiga querido amigo y yo podemos practicar desde cuando desde hoy ejercicios concretos para crecer en el amor con una gran ventaja tiene esta lista yo la quiero mucho una gran ventaja que esta lista prácticamente nos sirve a todos casados solteros separados religiosas sacerdotes hombres mujeres ancianos niños todos podemos practicar estos 10 ejercicios cada uno desde su propia condición varias de estas recomendaciones ustedes se van a dar cuenta que las he tomado de enseñanzas de los últimos papas especialmente de Benedicto y de Francisco primera muestra de amor casi la que más exigen la que más piden la que más extraña nuestros jóvenes escuchar escuchar es increíble como un verbo que se pronuncia tan breve tiene un impacto tan largo en la vida humana solo te pido una cosa si eres papá si eres mamá si eres catequista si eres profesor si eres sacerdote hazte esta pregunta cuando fue la última vez que escuchaste a fondo una persona que es escuchar de verdad o que es escuchar a fondo respuesta escuchar a fondo significa que yo no estoy tratando de encontrar una respuesta mientras la otra persona habla que yo no estoy tratando de dar una solución mientras la otra persona habla yo estoy recibiendo a la persona que presenta que desgrana que derrama su vida ante mi incluso en mi eso es escuchar el corazón humano necesita ser escuchado el corazón humano necesita desahogarse bienaventurada aquella familia en donde hay tiempo para escuchar bienaventurada aquella familia donde cada miembro puede decir me han escuchado porque hay muchas familias donde pueden decir me han regañado mi papá está bravo conmigo casi no me habla mi mamá a los gritos conmigo escuchar escuchar implica muchas cosas y podríamos dar toda una conferencia sobre ese solo verbo pero déjame que te diga solo esto el arte de escuchar está unido al arte de la pregunta respetuosa humilde amorosa una vez llegaba a mi convento una señora ya bastante mayor ella ha estado vinculada a distintos grupos en mi comunidad allá en mi convento en Bogotá entonces la saludo hola como estas saludo convencional y ella se me queda mirando siempre me ha parecido un poco filósofa esta mujer ella es muy interesante se me queda mirando y me dice de verdad quiere saber cuando ella me hizo la pregunta yo no me acordé lo que le había preguntado y entonces caí en cuenta que le acababa de preguntar ¿cómo estás? pero nosotros preguntamos ¿cómo estás? y no tenemos tiempo para oír la respuesta preguntamos ¿cómo estás? y no tenemos interés en oír la respuesta preguntamos ¿cómo estás? y no tenemos amor para recibir la respuesta escuchar en el fondo es desarrollar a fondo esa pregunta en realidad ¿tú cómo estás? pero saber preguntar requiere sabiduría y requiere mucho amor segundo son diez puntos segundo punto muy parecido al escuchar dar tiempo segundo ejercicio para renovarnos en el amor para que nuestras familias se renueven en el amor dar tiempo tiempo maría santísima reina de cielos y tierra madre del hijo de dios encarnado entregó unas buenas semanas de su tiempo estando ella misma embarazada porque se fue a atender a su prima santa isabel dar tiempo que es lo que más extrañan los hijos de los papás tiempo yo a veces les digo como una especie de reto les digo a los papás usted es capaz de perderle tiempo a su hijo oye la frase que yo utilizo es una frase un poquito desafiante ¿no? que es perder tiempo con tu hijo perder tiempo con tu hijo es entrar en el mundo de él de sus tareas de su juego de sus aficiones eso es lo que más extrañan los hijos y es ahí donde tú te conviertes en referente y en autoridad para tu hijo ¿eres capaz de pasar una tarde con tus amigos? claro padre si te vuelves a encontrar con un compañero de la universidad o un amigo que no viste hace tiempo ¿puedes pasar la tarde con él? claro padre ¿puedes pasar toda una tarde con tu hijo o con tu hija? claro padre es eso mira pasar una tarde con tu hijo significa no es una tarde para sermonear no es una tarde para aturdir de consejos de preguntas de recriminaciones o de regaños es pasar una tarde el otro día en un grupo allá en Bogotá hacíamos esta pregunta ¿quién de ustedes en el último mes invitó a alguno de sus hijos o de sus hijas simplemente a salir para tomarse un café para no sé un sorbete un pedazo de pizza caminar por el parque simplemente compartir tiempo 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 y les decía no les voy a hacer ese ejercicio aquí a ustedes porque apenas los estoy conociendo y les decía levante la mano el que en el último mes invitó a su hijo o a su hija a algo a algo algo lo que sea tomarse una gaseosa comerse un helado caminar por un parque ir a visitar un pueblo cercano no lo hacemos muchos no lo hacen por lo menos ese fue el resultado de ese estudio eso es amor concreto gastar tiempo así tercero mostrar capacidad de perder algo por la otra persona ya no solo el tiempo de entregar de perder algo por la otra persona en un grupo de oración pues obviamente mis referencias son de otros lugares a ustedes repito solo los estoy conociendo hoy en un grupo de oración me encontré una cosa muy bonita resulta que una muchacha presenta una cierta situación de salud de emergencia se realmente necesita cuidado médico pero ella no tiene dinero la familia tampoco y le dice una de las señoras que dirige que el grupo de oración le dice yo sé que tú necesitas la cita con ese doctor yo te la pago eso no son tres pesos eso no son veinte mil pesos es una cita particular con un doctor eso vale plata yo te la pago oye y ver la cara de asombro de esta persona o sea usted que no tendría que hacerlo me va a regalar eso hermanos si supiéramos el bien que hacen los regalos el bien que hace hacerle sentir a una persona yo no tengo problema en gastar dinero por ti yo no tengo problema en gastar mi tiempo por ti el papa francisco decía hay que saber dejarse interrumpir eso son ejercicios de amor cuando todos estamos ocupados cuando todos estamos sobrecargados y metidos en nuestro mundo no nos extraña que un día alguien dice parece que yo sobro en todas partes y va y se ahorca ustedes saben que las cifras de suicidio de estos últimos años son las más altas que ha tenido Colombia los suicidios están creciendo suicidios de niños y de jóvenes y sabe por qué pasa eso entre otras cosas porque faltan estos actos de amor cuando tú le das a una persona cuando tú le das el regalo de tu cariño de tu atención cuando tú le das algo de tu dinero a ti te cuesta trabajo ganar dinero y todo el mundo lo sabe cuando tú entregas algo de tu dinero para que el otro pueda tener su cita médica que necesita con urgencia algo hermoso algo precioso pasa en ese momento el mundo deja de ser un lugar hostil deja de ser un asco deja de ser una basura en ese momento la vida cobra sentido eso se llama amor en la realidad entonces que entregas tú te pregunto yo que entregas tú de lo que la vida te ha dado de tu dinero pero precioso que entregas tú de los talentos que tienes del tiempo que tienes que entregas tú así nos formamos en el amor cuatro una de las cosas que la gente más agradece y que tiene una fuerza mayor en estos ejercicios de amor acoger en tiempos de fracaso en tiempos de devastación cuál es la queja principal que yo escucho en tantos hombres padre cuando uno está en la mala nadie aparece nadie aparece acoger en tiempo de devastación acoger en el tiempo del fracaso bien se dice la victoria tiene muchos padres la derrota es huérfana nadie quiere estar por ahí cerca no queremos estar cerca del que se quebró no queremos estar cerca de la que se separó no queremos estar cerca del derrotado pero muchas veces son esas personas las que más necesitan en ese momento apoyo yo quiero hacer una anotación especial con respecto a las personas separadas hermanos queridos el tener que llegar a la decisión de separarse de ese esposo o de esa esposa es siempre un proceso increíblemente largo increíblemente doloroso y la persona que sale de un proceso de separación sale siempre con su autoestima absolutamente rota y sale con una sensación de rabia y sale con un eco que se le repite en la cabeza de las 58 discusiones que tuvieron en la última semana porque el cerebro humano es un órgano muy complejo y después de una separación hay muchas personas que siguen aquí con todas las discusiones caramba yo he debido decirle esto yo he debido decirle lo otro pero es que ¿por qué no me acordé por haberle dicho y yo le hubiera dado y la persona sigue peleando pero lo peor lo más duro de la persona separada ¿sabes qué es? que queda en una sensación de ser descalificada la mujer separada siente que de descalificada no pasé el examen el examen de mujer no pasé mi examen de mujer no serví como mujer eso es durísimo la mayor parte de las mujeres separadas sienten un sufrimiento terrible entre otras cosas porque precisamente sienten que han quedado descalificadas como mujeres y por eso la mujer separada y el hombre separado de un modo distinto pero en el fondo coincidente son extremadamente vulnerables y frágiles y por eso muchas veces la mujer separada oígalo bien muchas veces la mujer separada es una criatura sobre la que caen de manera despiadada otros que quieren aprovechar ese malestar emocional de ella ¿qué pasa si esa mujer en medio de ese tiempo malo encuentra en una comunidad encuentra en su familia encuentra en un buen grupo de amigos y amigas ¿quién la acoge? ¿quién la escucha? ¿quién hace una oración con ella? esa mujer tendrá un camino muy diferente muy diferente hermanos no podemos seguir no podemos seguir con la pastoral de la exclusión de las personas separadas que es lo que está sucediendo en muchas partes mujer separada esa no eso por algo sería ¿quién sabe? que fichita esa fichita mantenerla lejos hay un aislamiento y hay una crueldad hacia los separados y las separadas y yo te digo una cosa nos volvemos obrando así nos volvemos en cómplices de las recaídas que esas personas tienen porque claro la persona separada no encontrando ni cariño ni apoyo y sintiéndose descalificada como mujer o como hombre tarde o temprano trata de presentar habilitación entonces voy a presentar examen de reposición a ver si entonces si sirvo en otro caso y ahí vienen las caídas y la biblia nos cuenta la historia de una mujer que ya llevaba seis matrimonios no te acuerdas de la samaritana ya llevaba seis matrimonios y te puedo asegurar que en la población de Sicar había demasiados dedos índice dispuestos a acusar a esa mujer pero había demasiado pocos brazos demasiados pocos oídos para escucharla para acogerla amor concreto significa recibir también a esa persona quinto ayudar a construir soluciones con la otra persona por favor papás recuerden ustedes la manera como tratan a sus hijos piense usted en los dos últimos regaños que usted le haya dado algún hijo o alguna hija allá en su casa recuérdelos y hágase solamente esta pregunta porque a uno no le hablan de estas cosas pero para eso estamos nosotros hoy aquí hágase esta pregunta cuando usted regaña a ese hijo o a esa hija realmente usted le propone un camino de solución o usted simplemente quiere que se hunda en la tristeza de haber decepcionado al papá o a la mamá porque es que como bien decía San Juan Bosco la mayor parte de nuestros regaños a los jóvenes son más un desahogo nuestro que un construir en la vida de ellos entonces usted regaña para desahogarse o usted regaña para cambiar y mejorar la vida de ese hijo o de esa hija por eso hay que preguntarse esto si nosotros ayudamos a construir soluciones tuviste un mal resultado académico eso está a la vista de todos pero como mejoramos esta situación o las únicas palabras que tú tienes para tu hijo son que desastre no usted si no le importa que yo me parta la espalda usted viera el trabajo para que usted estudie en ese colegio usted cree que es justo lo que me ha hecho no papá no no es justo y no es la primera vez que pasa pero es que usted es un inconsciente y no hace sino perder tiempo usted que está haciendo con ese regaño desahogarse usted ayude a construir una solución de por Dios ayude a construir la solución si hay que hacerle ver a las personas que lo que han hecho es grave pero ayude a construir una solución la inmensa mayoría de los abortos sabe donde empezaron en la sala de la casa de esa muchacha que va a abortar ¿por qué? porque lo único que recibió fue regaño aislamiento humillación bonita la vagabunda que resultó pues en esta casa usted verá que hace esas palabras para que son esas palabras son un pasaje para el abortuario no son más ayude a construir una solución y ahí seremos una generación provida esto no es nada más señalar a la mujer que facilito que señalar a la mujer y decirle asesina usted abortó por supuesto que el aborto es un asesinato pero cómplices somos de ese asesinato si nosotros no ayudamos a construir soluciones hay que saber hay que saber compartir también momentos alegres alegres una de las cosas bonitas que tiene la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson que seguramente muchos de ustedes la han visto levanten la mano por favor los que hayan visto la película de Mel Gibson de la pasión mucha gente mucha gente ustedes recuerdan que cuando Cristo está en su pasión María Santísima trae a la mente recuerdos si tiene presente eso y como María se acuerda de los momentos en que ellos se reían en que él y ella se reían y yo le hago esta pregunta especialmente a los papás porque estamos aprendiendo a ser mejores papás y mejores mamás y mejores sacerdotes yo le hago esta pregunta querido papá cuando fue la última vez que usted se rió con una hija suya con un hijo suyo pero hasta que le dolía la barriga cuando fue la última vez cuando fue la última vez que usted pudo mirar los ojos a ese hijo suyo y soltaron una carcajada a los dos y dijeron no esto es lo último cuando fue la última vez que usted pudo sentir que la alegría de su hijo era su misma alegría y la suya era la de él a veces tiene que ver con la risa pero hay otro momento que también es clave y estos esto que estoy diciendo hermanos esto renueva familias le voy a decir otra cuando fue la última vez que usted miró a ese hijo o a esa hija y seguramente con los ojos encharcados en lágrimas de orgullo le dijo hija me siento tan orgulloso de usted sabe una cosa su hija necesita eso especialmente las hijas lo necesitan del papá bueno hijas e hijos lo necesitan sobre todo del papá y porque sobre todo del papá hay porque las mamitas en general son mucho más generosas y todo lo que hace el hijito les parece lo máximo no porque sea mi hijo pero hay es que mi hijo y mi hijo en cambio pasar el examen del papá es más difícil y por eso muchachos y muchachas suelen esperar de alguna manera ese momento en que el papá le diga bien por esa hijo bien por esa y sabe que mi hijo vamos por más esas palabras que tú le digas a tu hijo pueden hacerle un bien increíble papás papás ustedes pueden desde esta noche empezar a mejorar la relación familiar ustedes no tienen que esperar a que suceda nada grave no, no, no desde hoy empiece empiece siguiente punto séptimo punto aprendamos a ser tutores mentores enseñele algo a su hijo a que nos referimos con enseñele algo mire yo me acuerdo de un tío este tío un tío mío yo siempre lo admiré por varias cualidades que él tenía y una cosa que me gustaba de él es la manera como él le enseñaba a los hijos y le voy a dar el ejemplo más sencillo del mundo usted sabe que en aquella época nosotros utilizábamos bicicletas de esas de cadena esas se siguen utilizando pero yo no sé por qué en mi época la cadena se salía tanto yo creo que las cadenas de ahora se salen menos y entonces estábamos por allá en un parque y los primos míos montaban bicicleta oiga y se le salió la cadena el muchachito un niño pequeño digamos 10, 11 años va donde el papá o sea mi tío y le dice mira se me salió la cadena y él se la arregló pues no es una cosa del otro mundo segunda vez que se sale la cadena después de un rato cuando el muchacho vuelve con la cadena dañada mire lo que hace este hombre sabe que hijo con gusto te la arreglo pero vas a aprender tú mismo cómo se hace mire ese muchacho abre esos ojos y se queda mirando al papá entonces el papá pone la bicicleta de para arriba patas arriba y le muestra cómo funciona el pedal la cadena en qué momento hay que subirla fue una explicación de 15 minutos por supuesto la cosa quedó muy bien arreglada pero qué es lo que yo quiero destacar el vínculo el vínculo entre ellos amor se llama eso enseñale algo enseñale algo a su hijo a su hija yo he conocido mamás que toman una actitud territorial en la cocina prácticamente ponen una cerca eléctrica que la quitan cuando hay que lavar todo en vez de estar regañando a la gente haga el experimento de enseñarle a ese hijo o a esa hija que a ambos les sirve haga el experimento de enseñarle hija vamos a preparar un apetitoso mute pero esta vez lo vamos a aprender lo vamos a aprender juntas mire esto se hace así oye mamá y si no se hace esto no ahí no le queda bien hay que hacerlo de esta manera enseñale algo enseñar es una de las actitudes de amor más bonitas porque es como entrar en la confianza y en el secreto de otro octavo esto va llegando a su final son 10 puntos octavo esto es muy importante octavo ejercicio de amor expresar afecto de un modo proporcionado y puro pero expresar afecto con nuestro cuerpo y sabe de quien aprendo esto san juan pablo segundo que tiene una gran cantidad de catequesis que se conocen con el nombre general de teología del cuerpo que es expresar afecto con el cuerpo decimos de un modo proporcionado y puro que es expresar afecto con el cuerpo hermanos nosotros tenemos sentidos y nosotros recibimos la comunicación a través de los sentidos y uno de esos sentidos que no es el menos importante se llama el tacto aprender a que nuestro cuerpo sea un lenguaje puro de amor es una de las mejores lecciones tenemos ejemplos bíblicos de ello por supuesto las mamás querían que Jesús tocara a los niños para bendecirlos los apóstoles se oponían que dijo Jesucristo dejen que los niños dejad que los niños vengan a mi y comenta el evangelista y los abrazaba y los bendecía y también en otra ocasión según cuenta San Lucas para enseñarnos como hay que recibir el reino de Dios dice tomando a un niño lo abrazó Jesús no es misterioso con su cuerpo es puro es célibe es virgen de cuerpo y alma pero su cuerpo purísimo no es un cuerpo traumatizado ni es un cuerpo acomplejado ni es un cuerpo asustado estaba Jesús cenando en casa de uno de los fariseos y llegó una mujer que para más señas era pecadora pública y empieza a abrazarle y a besarle los pies y derrama lágrimas de arrepentimiento que caen sobre los pies de Cristo y ella toma su propio cabello y cariñosamente seca los pies del Señor que hizo Cristo frente a eso Cristo frente a eso dijo y esto que es no que hizo Cristo oiga váyase deje ese escándalo no ve que yo soy el hijo de Dios que hizo Cristo aceptó ese gesto trató con respeto y con amor a esa mujer es más la defendió la defendió porque el dueño de casa decía si este fuera profeta sabría que clase de mujer es la que lo está tocando una pecadora pública y que fue lo que hizo Cristo defendió a esa mujer ese es el cuerpo de Cristo es muy importante mis hermanos que nosotros aprendamos a hacer de nuestro cuerpo un lenguaje puro de amor puro y esto tiene que suceder sobre todo en la familia sobre todo en la familia hay un consejo que yo doy con demasiada frecuencia y no voy a dejar de decirlo aquí especialmente recomiendo a los papás sean cariñosos sean amorosos por supuesto con un amor proporcionado y puro con sus hijos y con sus hijas eso significa sepan abrazar a esa hija sepan darle ese besito cariñoso de papá porque es tan importante eso siempre lo hemos dicho y lo repetimos aquí porque una mujer que ha recibido amor sin deseo queda muy preparada para reconocer si un día llega un hombre que le va a dar deseo sin amor el amor limpio el amor casto de un papá que quiere lo mejor para su hija que la abraza con pureza pero con un dulce y fuerte cariño esos abrazos jamás los olvida una mujer y esos abrazos quedan grabados profundamente en el interior en lo más profundo de su alma como punto de referencia continuo como punto de referencia permanente de lo que significa saberse amada por favor abracen a sus hijas todo lo necesitamos pero sobre todo las niñas abracen a sus hijas besenlas con cariño sonríanles que ella que su hijita pueda sentirse amada de usted ese ese es uno de los mecanismos más eficaces para preservarla de todo daño sobre todo de todo daño sexual porque que es lo que ve uno de sacerdote como observador externo que muchas mujeres resultan involucrándose con unos tipos absolutamente indeseables buscando un cariño de papá que no tuvieron en la casa dele por Dios dele de por Dios dele amor a esa hija ahí en la casa que él ya no tenga que estar buscando amor de hombre a cualquier precio en otra parte y le digo todavía con más precisión que cuando esa hija suya vaya a buscar amor de hombre busque amor de esposo no busque amor del papá que le hizo falta teniendo papá vivo por eso hay que dar ese amor y hay que dar amor también a esos hijos a esos hijos hay que darles amor y por qué es importante eso porque mira hay una continuidad preciosa entre tu ser masculino y el ser de tu hijo y esa continuidad preciosa no puede construirse solamente con regaños recomendaciones consejos advertencias instrucciones tiene que haber un hilo de amor un hilo de amor que una con ese hijo yo sé que hay culturas donde esto es muy extraño es muy extraño que un papá abrace a su hijo pero eso por qué no puede empezar contigo por qué no puede empezar por qué no puede ser este el momento en el que tú empieces a ser ese papá expresivo cariñoso sobre todo por una razón porque al ser así le estás enseñando también a tu hijo que se vale ser vulnerable que se vale ser frágil se vale se puede los hombres que cometen los peores errores son los hombres que creen que no tienen derecho a ser frágiles y por tratar de no ser frágiles se vuelven violentos agresivos humillantes solitarios crueles enséñale a tu hijo que se puede ser frágil enséñale a tu hijo que se puede de vez en cuando derramar una lágrima si hay que hacerlo enséñale a tu hijo que se pueden expresar emociones y que eso no es pecado tendremos muchachos mucho más sanos tendremos familias mejores punto número 9 señoras y señores esto va llegando a su final acto de amor entender las equivocaciones y no quedarse dándole la vuelta a los problemas mira una cosa que destruye la confianza entre los esposos entre padres e hijos es siempre ese tema de que la hija cometió un error y ahí está la mamá apenas asoma un problema no será que otra vez me va a volver a ser la que me hizo no es estar recordando los errores de la hija del hijo del esposo no por favor eso no la familia lo dice muy claramente el papa francisco la familia tiene que ser la primera escuela de perdón y escuela de perdón es que haya claridad que haya verdad que haya arrepentimiento y que haya perdón y se acabó y se acabó si tú le estás recordando y tú le estás revolcando a la persona otra vez en su mismo lodo la persona no siente que lo estás amando ni que estás queriendo lo mejor para él sino que te estás aprovechando de un momento de fragilidad hay papás yo conozco casos y me duele papás que perdieron para siempre a sus hijos porque un día le encontraron un cacho de marihuana y de ahí en adelante la conversación y la humillación y la alusión permanente al tema de la droga por supuesto que es grave por supuesto que es triste el tema de la droga pero no vas a hacer mejor ese tema simplemente sometiendo a tu hijo a una humillación y a recordarle eso que hizo hay que saber pasar la página eso es amar amar es ayudarle a ese hijo que cometió ese error a que pueda creer en sí mismo pero como va a creer él en sí mismo siendo tan frágil y tan inseguro si tú desde fuera lo único que haces es acusarlo y devolverlo al momento malo entonces hay que saber pasar la página hay que saber decir eso pasó pero yo quiero creer en ti y yo quiero avanzar contigo eso es amor décimo es necesario dar la certeza del afecto y del apoyo más allá del tiempo y de la distancia hay tantas frases que expresan eso aquí está siempre mi corazón aquí está siempre mi abrazo esta será siempre tu casa hazle sentir a esos hijos hazle sentir a esos amigos mira todos necesitamos esto y sabes quien nos lo enseñó nadie con tanta claridad como Jesucristo después de toda la tortura de la cruz y después de todo el frío y la dureza del sepulcro cual es el saludo que da Cristo cuando se aparece a los apóstoles que fue lo que les dijo que hermoso que lo tienen presente exacto ese es Jesucristo es Jesucristo por una parte diciendo atrás queda lo que debe quedar atrás y por otra parte ese es Cristo también diciendo aunque ustedes no han muerto y yo ya pasé por ahí los sigo amando y aquí estamos unidos eso es amor amigos queridos de las manos de María Santísima de las manos de su corazón inmaculado que supo esperar al pie de la cruz ah pero es que esto si toca decirlo mire al pie de la cruz ¿cuántos apóstoles había al pie de la cruz? uno y ese uno que era San Juan ¿por qué estaba tan seguro ahí? porque él era pariente del sumo sacerdote entonces él estaba ahí pero él tenía una cierta garantía o sea que realmente los apóstoles en masa traicionaron a Cristo el primero de ellos Pedro que lo negó con juramento blasfemo y María sabía que los apóstoles habían abandonado a su hijo María sabía que todos esos apóstoles no servían para nada como amigos ni como discípulos le habían dejado solo al hijo en la peor de las horas para que fuera torturado y muerto como ella misma lo vio en Pentecostés estaban los apóstoles y quien más estaba rezando con ellos ahí está 50 días después ahí estaba ella y que era lo que les decía María a los apóstoles María les decía lo siguiente bonitos apóstoles ¿no? cuidado van a salir corriendo ahora otra vez pues ¿te das cuenta la grandeza del amor de ella? ¿te das cuenta como ella es capaz de pasar la página? ¿cómo ella es capaz de entender? ¿y cómo ella es capaz de decir más allá de todo aquí estoy para servir y para amar? bendita sea la Virgen Santísima aplausos la Virgen Santísima la Virgen Santísima que la Virgen Santísima